horóscopo de acuario para hoy domingo 22 de agosto de 2022 te esperan unos días algo duros en cuanto a tareas acuario pero llenos de oportunidades tendrás que recurrir a tu ingenio para solucionar problemas pero te irá bien si te aburres en el trabajo debes intentar introducir alguna nueva idea trata de controlar los gastos así te evitará sorpresas en un futuro próximo si evitas las discusiones te irá muy bien sólo necesitas un poco de control tendrás una conversación o momento especial con alguien de tu familia puedes tener alguna que otra sorpresa en el amor ata bien todos los cabos si quieres evitarla disfrutarás al máximo de tu tiempo libre tanto si estás en soledad como acompañado tendrás cambios que te supondrán un esfuerzo pero luego te compensarán por tu salud dedícate más tiempo a ti y a tus aficiones después te sentirás mucho mejor tendrás mucha energía física no vas a querer parar ni un segundo este día en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte